Señora Presidenta, colegas asambleístas, pueblo del Ecuador, señor, esta asamblea se cae en pedazos porque han hecho tabla rasa de todos los procedimientos. El día jueves pasado se sacaron de la chistera una moción previa para proclamar una autoinculpación. Hoy no se le ha dado el debido proceso, no se le ha permitido la defensa a la asambleísta Sofía Espín. Hay que darle calificada, votada, ¿dónde están esas pruebas? ¿Quién las evaluó? Y la comisión que se presta para este zainete no tiene una palabra. ¿Acaso la ley se puede violar impunemente? Y aquí un mensaje para los asambleístas alternos que los obligaron a venir. sepan que lo que están resolviendo es contra ley expresa, contra la Constitución, y mañana recibirán la acción de repetición cuando en las cortes internacionales se repare esta infamia legal. y dice que están luchando en contra de la corrupción. Esta palabra realmente ha sido manejada con una liviandad, con un cinismo. Por ahí alguien nos gritó ¡DELINCUENTES! ¡DELINCUENTES! Y nosotros le respondemos, nos acusan de haber hecho un país distinto, de haber impuesto una revolución que transformó al Ecuador de todos, inclusive al Ecuador de ustedes, los poderosos que nunca nos perdonaron que tratemos de igual a igual a los compatriotas de todas las latitudes. Alguien nos dijo que éramos una cuadrilla de mafiosos. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Que tengamos que recordar a esa gente desaprensiva y ofensiva que uno de ustedes, el señor Alberto Dajic, proclamó que los expertos en corrupción son los socialcristianos. ¡Reclámenle a él! ¡Reclámenle a él! ¡Reclámenle a él! Nosotros ecuatorianos, ecuatorianas, fuimos elegidos por la mayoría absoluta de compatriotas. Instauramos un gobierno con un programa fresco, transparente para continuar con la revolución ciudadana. No porque nos dio la gana a nosotros, sino porque así resolvió la mayoría absoluta de compatriotas. Pero, sorpresa, en el camino se les quedó el programa de la revolución ciudadana y proclamaron y proclamaron la preferencia por las taras y las mañoserías de los banqueros que no se dice nada cuando se están llevando el dinero de nuestras cuentas. Y eso está bien, ¿no es cierto? Costumbre de banqueros que ayer quebraron bancos provinciales y hoy día vienen a mostrarse de impolutos. La memoria es colectiva y es prohibido olvidar. El pueblo está asombrado, pero ¿qué pasó? ¿Dónde se quedó la revolución? ¿Qué pasó con mi voto, dice el ecuatoriano, común y corriente? ¿Qué pasó con mi voluntad? ¿Por qué me estafaron mi voluntad? Yo voté por un programa de gobierno para toda una vida. Yo no voté para que arrastren esa voluntad y se burlen de aquello. ya empiezan a asomar las voces del arrepentimiento autocrítico. Con respeto hemos dicho nuestro mensaje a los medios de comunicación y en estos días un periodista serio acaba de reconocer paladinamente que han sido en los micrófonos y en las cámaras donde se ha administrado justicia y se ha proclamado y dictado sentencias. No estábamos locos porque ya empiezan a reconocer las barbaridades que le hicieron a una revolución que pese a eso continuó adelante y cumplió y cumplió la década ganada de la que nos sentimos satisfechos pero asustados con este retroceso. A la oposición nuestro respeto nuestra confrontación nuestro debate ideológico a quienes no podemos mirarles con respeto es a aquellos que en el camino negociaron la ideología de todo el pueblo del Ecuador de la revolución ciudadana de aquellos que truncaron los sueños de un pueblo digno de mejor suerte. Esta noche es oscura el amanecer se aproxima no hay mal que dure cien años y aquí las maniobras los puntos de orden ignorados las apelaciones que no se toman en cuenta para privilegiar la maniobra artera que hoy por hoy hace factible que se festinen una curul que no es de ustedes es un mandato del pueblo del Ecuador y querrán hacerlo con la mayor facilidad a la asambleísta Cárdenas que le cae mal a la oposición se le descubre que ya ha cumplido 65 años afuera y saben con cuántos votos con 36 se reúne la gallada 70 dan cuaron mandan a votar la mitad más uno 36 votos cualquiera se va a la casa ¿sabían eso? pero tenganlo presente el que la hace la paga iremos iremos a las cortes internacionales y ahí entonces vendrá la acción contra el Estado ecuatoriano y el Estado activará su derecho a aplicar la acción de repetición ya les pasó a aquellos que pusieron a la pichicorte y se burlaron del ordenamiento de la justicia hoy están apurados porque están siendo obligados a la aplicación de la acción de repetición señora presidenta en calidad de moción previa planteo la reconsideración de esa resolución que acaba de plantear el asambleísta Solorzano en que cambia lo que habíamos resuelto que para tratar de una destitución a un miembro de esta asamblea lo sea con el voto conforme de las dos terceras partes al haber cambiado esa resolución yo planteo para la consignación histórica como moción previa que se trate de esa reconsideración de la moción aprobada y planteada por el asambleísta Solorzano señora presidenta proceda y creo que tengo apoyo para esa moción gracias gracias